Estos dulces se hicieron famosos en el programa de Shark Tank México. Yo les voy a hacer una oferta porque cumplen exactamente los tres requisitos que son importantes para mí. Porque prometen ser súper saludables y deliciosos. Además de tener casi 0% de azúcar, estos dulces están hechos con pulpa de frutas, como manzana y tejocote, que tienen 50% menos calorías. Es mucho mejor que lo consuma la gente, que lo picoso, lo todo. A los mexicanos nos gusta y nos encanta y las opciones que hay realmente son un acochinado. Y a diferencia de los dulces convencionales, aportan nutrientes y fibra. Para comprobar si son tan ricos como nos los prometieron en el programa, invitamos a varios participantes. Ellos probarán la pulpa picosita y los cubitos de frutas de dulces gollito. Para contarnos si vale la pena comprar este snack saludable. Esto es Probando Productos de Shark Tank. Pero primero voy a probar. Cállate la boca. Este. ¿Checa? Ay, se me subió la boca. Se ve súper antojable. A ver, déjalo probar. Cállate la boca. Está rico. Está muy bueno, la verdad. Déjamelo termino. ¿Empiezo con el que yo quiera? Como tú quieras. Dicen que el orden de los factores no altera el producto. Porque me gusta el pepinito. Ok. O sea. Te entendimos, Javi. Te entendimos. Gracias, gracias. Sabe a pepino. Ajá. Vamos a probar el que supongo que es un mango. ¿Tienen cacahuates? Bueno, pues. Los manguitos tienen una pulpa que es del mismo producto, de dulces gollito. Y el otro, pues, es pulpita seca de fruta como tejocote y manzana. Cuéntanos. Tecojote. Tecojote. Ajá. Fijina, ¿eh? A ver, ok. Entonces vamos a probar el manguito con su pulpita. Perdón. Perdón, Ana. ¿Tengo que decir la verdad? Claro. La verdad y solamente la verdad. No sé, como que no me latió mucho el sabor. Ok, le falta. O sea, el mango sí, pero la pulpa como que está medio, no sé, algo tiene diferente. Ok, ¿te gusta? Es que me supongo más el mango que el producto. Ok. ¿Qué se supone que es, chamoy? Es un producto hecho con el 65% base de fruta natural, como tejocote y manzana. Honestamente, sí me gustó. No está muy salado, lo siento, ligero. Y el sabor es muy agradable. Ay. No huele mucho a nada. Es bueno. Tiene como mucha pulpa. Pulposo, pues. Es que qué delicia. O sea, yo soy fan de este tipo de cosas de chiles y chamoy y eso. Pero mira, también soy fan de estos que están aquí, como están conmigo. Así que dale. También esos son del mismo producto, pero es como la versión como sólida. Así que. A ver. Los más oscuros son los más picantes. Eso me gusta. Hay unos que prácticamente no tienen nada de pico. Eso me gusta. Fíjate que huelen igual. No sé si vayan a saber de la misma manera, pero... Están buenos, me gustan, pero yo creo que me quedo con este. O sea, siento que esto está como muy... Y lo disfruté más aquí porque pues la fruta es más fresca y el manguito y eso sabe delicioso junto con ese chamoy. Así que yo creo que me quedo con este. Y bueno, en el otro bowl tenemos el producto en sólido. Ajá. El que es rojo más intenso es más picante. Ok. Así que. Voy a empezar del menor al mayor, ¿no? Ok. Según yo. Según yo, este es el menos picante. A ver, dale. Entonces, pues huele a tecojote, tecojote. Te hace mal. Sí, tecojote. Sí, sabe a producto natural. No pica. Pico más yo. A ver, hilo. Ok, ahora tengo que probar uno de estos. Dale. Ok, ¿estos son gomitas? Son como tipo gomitas. Es el mismo producto, pero en cubitos. Hay diferentes picores. Los más oscuros son los más picantes. Y bueno, el más clarito prácticamente no sabe a nada de picante. Ok, a mí me gusta que piquen las cosas, ¿sabes? Ok, por ahí búscale, búscale. Está bueno, pero me quedo con el chamoy. Y tiene que haber algo de color, el color. Bueno, esto se huele a... Es como... Fíjate que saben parecidos, ¿eh? O sea, como si fuera la versión líquida. Esto es la versión líquida de esto, pues. A ver. A ver con el manguito. ¿La enchilita no tiene sémica? ¿Por qué? Bueno, Emma, para que te terminen de encantarte, platico. Tienen un precio súper accesible. ¿Cuánto cuestan? Cuestan 12 pesos las bolsitas. ¿12 pesos? Así es. ¿Qué? Una bolsita como la siguiente. La puedes encontrar... ¿Esta cuesta 12 pesos? Así es. Y entonces, en tu resolución final, ¿lo compras o no lo compras? Este no. Porque la necesitan medio chafón. ¿Cómo se llaman? Para no comprarlo. Para si lo veo, no comprarlo, ¿no? Esa bolsita la puedes encontrar por... ¿Cuánto crees? 20 pesos. No, amiga. Te fuiste lejos. ¿Qué? ¿Qué? 12 pesos esa bolsita de dulces gollito. Y me encanta porque, miren, no sabores artificiales, no grenetina, las calorías son súper bajitas. Y los productos que tiene, o sea, los ingredientes creo que son muy naturales, ¿no? Así es. Es un producto bastante natural. ¿Lo compras o no lo compras? Sí, sí, no lo compro. ¿Qué te han parecido, Javi? ¿Los comprarías? Totalmente sí los compro. Sin problemas. ¿Es caro o es baratillo? Tiene un precio aproximado de 11 pesos. ¿Qué tal? ¿11 pesitos? Muy bien, ¿eh? Collito. Collito Bites. Recomendados. Pasado de lanza, recomendados, güey. Muy buenos a la dieta, creo. Mira, me gusta el... Dime si te ha gustado. Me gusta el dragoncito. Este sí lo compraría como para botanera y de rezo. Pero este y los otros, no. Solo ese. Muy bien, querido Bob. Muchísimas gracias. Collito. Collito. Bien por Collito. Pues muchas gracias. Qué buena onda. Y bueno, prácticamente esto es lo único que nos quedó de todo lo que teníamos de dulces Collito. Bien por dulces Collito que pasó la prueba en esta ocasión. Así que déjenos en sus comentarios. Si ustedes quieren que sigamos exponiendo más productos de Shark Tank México y pues qué otro tipo de productos quieren que expongamos. Yo soy Norma Aro y nos vemos en un próximo video. El producto del chilito, obviamente, que viene ahí. ¡Ah! Yo pensé que era la fruta y dije, esto es fruta, pues, metido así. Te vi muy serio. ¡Ay, pues no! No me dijeron eso, pues. Pues está bueno el mango. El 65% me comentaste, sí, de fruta. Se me atoró el chamoy. Quita eso, editor. Se fue.